Ponga esto en casa para tener más suerte. Antes de empezar a comprar compulsivamente las cosas que atraen la buena suerte en tu casa, debes pararte a pensar en cómo eres y cuáles son tus necesidades. Lo que para alguien puede provocar malas vibraciones, para otro puede generar buenas energías positivas. Estas son las ocho cosas que siempre debes tener en casa para tener más suerte. Siempre tener las campanas. Es común la creencia de que llenan el hogar de buenas vibraciones y favorecen la circulación de las buenas energías, apartando las negativas y atrayendo las positivas. Generalmente se colocan en las puertas o en los patios de tu casa. Siempre tener la sal. Comúnmente usamos la sal en la cocina como condimento de algunos platos, como conservante de carnes y pescado o para la elaboración de ciertos embutidos. En algunas culturas se cree que el derramar este ingrediente es un mal augurio en la tradición china. Es considerada un símbolo de la buena suerte y es el mejor elemento para ahuyentar a los fantasmas. En algunas culturas se dice que no debe faltar la sal en la casa, porque mientras haya sal, el dinero no falta. Los romanos pagaban a los funcionarios públicos con sal, el pago recibía el nombre de salario. De esta costumbre se desprende la superstición de que para asegurar la prosperidad lo primero que debe entrar en una casa nueva o un negocio es la sal. Siempre tener plantas. Estas son seres vivos y por lo tanto ayudan a que circule la energía positiva por tu casa. Sin embargo, no todas las plantas funcionan igual. Debes evitar todas las que tengan hojas puntiagudas, porque resultan más agresivas que las redondeadas. Si tienes algún problema de armonía, puedes colocarlas a pares iguales, dos flores, dos maceteros. Además, según el Feng Shui, también debes evitar a toda costa las flores secas, ya que son un símbolo de muerte que no quieres tener en tu hogar. Las mejores plantas que puedes tener son ruda, romero, hierbabuena, albahaca, manzanilla y el bambú. Siempre tener las llaves. Se dice que las llaves antiguas traen buena suerte, sobre todo en lo que respecta a la economía de la casa, los negocios y el trabajo. Simbolizan la apertura de puertas, es decir, las nuevas oportunidades. Siempre tener el maíz. Entre los beneficios realmente comprobados del maíz que todos conocemos es que son un gran sustento alimenticio. Es un cereal muy apropiado para darles de comer a los bebés en forma de papilla, y tiene muchas propiedades nutritivas, pues está lleno de minerales. Desde siempre, los granos de maíz se relacionan con la buena suerte y la prosperidad. Es símbolo de fertilidad y de abundancia, por eso nunca debe de faltar en tu hogar. Debes de colgar en la cocina la mazorca de maíz más grande como símbolo de prosperidad y amuleto de protección. Siempre tener las piedras. Son otros de los accesorios que pueden atraer la buena suerte a nuestra casa. Representan los tres pilares de la vida, salud, dinero y amor. Además, provienen de la naturaleza y aportan equilibrio, por ello, se han convertido en una de las cosas claves de la decoración Feng Shui. Puedes añadirlas en tu jardín, en el baño, en alguna mesita auxiliar de tu casa o agrupadas en un jarrón. Hay muchas ideas, formas y tamaños, y seguro que alguna encaja en tu decoración. Siempre tener las herraduras. Siempre se cuelgan en las puertas de entrada de las casas para atraer la buena fortuna. Aunque existen diversas creencias sobre los rituales que hay que realizar para que la herradura cumpla su cometido, lo cierto es que en algunas culturas simboliza la buena suerte. Por eso es de buena suerte colgar la herradura en la casa en forma de U. Siempre tener los dados. Simbolizan el porvenir y la buena suerte de cara al futuro. Hay gente que lleva uno, siempre consigo, en la cartera, monedero o suelto en el bolso. También lo puedes colocar en la mesa del comedor para atraer mucha suerte a tu casa. Los que les gusta jugar a la lotería o van a las salas de casino, los dados les atraerá mucha suerte. Comparte este video para que esta valiosa información de las cosas que deben tener en casa llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo y fidelidad. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.